qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar una vez más del nuevo camión tesla semi y bueno porque como sabemos como sabemos este vehículo de transporte pesado ecológico suena como si fuese un avión y este vídeo que y este el vídeo que lo demuestra el cual está junto con esta información y bueno luego de más luego de más luego de casi tres años de espera como sabemos este esperado camión 100% eléctrico de la automotriz californiana tesla última su fase desarrolla y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la automotriz tesla pretende revolucionar el transporte de mercadería y para ello lleva mucho tiempo preparando el que será su primer camión 100% eléctrico de producción en serie su nombre todos ya lo conocen se llama tesla semi y se habla de un modelo de transporte pesado que se presentó a finales del año 2017 es decir hace hace cuatro años pero que se está haciendo esperar más de la cuenta ahora se sabe que cada vez más cada vez más está más cerca de llegar al mercado ya que la 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 empresa dirigida crea la empresa creada y dirigida por y lo max publicó un vídeo de de su de su modelo semi de lo más interesante en él se aprecia una una unidad prototipo con un diseño más definido que las otras versiones y consta con y posee una mecánica igualmente más avanzada y cuál es lo más llamativo bueno su sonido es que hasta ahora no se había podido contemplar de cerca al al camión ecológico de de la marca automotriz tesla en acción bueno los informadores de este medio sea caran driver españa dicen que los últimos prototipos de el camión semi con los que el automotriz tesla está realizando pruebas en ruta y también en pistas ya poseen las famosas celdas de batería mi 4680 la tecnología necesaria para mover a estos gigantes de la de las carreteras y sus pesadas cargas de productos sin emitir sin emitir sin emitir gases contaminantes ni ruidos excesivos como se lo se puede comprobar bueno en un principio todo se indicar que en este mismo año 2021 ya va a llegar al comercio del de los vehículos de transporte un número limitado de ejemplares de él de esta máquina ecológica pero por ahora la mar la marca automotriz tesla no concretó fecha para el inicio de las entregas si es que con la crisis de la enfermedad desconocida desconocida coronavirus se ha afectado negativamente a este proyecto bueno antes de que estallara la actual pandemia un supuesto correo de la de la compañía tesla enviado a los clientes que ya habían comprado el este camión semi hablaba de un lanzamiento de una primera tirada para la segunda mitad del año anterior 2020 incluso más allá de su lanzamiento la marca tesla asegura que sigue sometiendo a diferentes pruebas a su nuevo modelo de transporte para que cumpla con su trabajo de la mejor forma posible una vez llegue a sus a sus compradores al fin y al cabo esos mismos clientes no son particulares sino más bien son sino son más bien empresas de transporte que van a necesitar poseer una herramienta de trabajo optimizada que mejore su día a día bueno entre sus mayores atractivos para estos conductores profesionales está sin duda su eficiencia y es que más allá de ser un vehículo totalmente eléctrico este este modelo de carga posee una un posee un interesante coeficiente aerodinámico de 0,36 cx que va a permitir que su consumo de energía sea lo más bajo posible para así tener como autonomía hasta 800 kilómetros aunque ya se habla de que las evoluciones posteriores van a permitir que sus que sus versiones con más altura sean capaces de llegar a los mil kilómetros merced de unas baterías con una densidad de energía que que tiene con una densidad de energía que casi tiene 300 w h por kilo el ahorro de repostaje unido con un avance con un avance con un avance con la posibilidad de poseer un avanzado sistema de conducción autónoma o sea la tecnología autopilot de tesla se plantean como grandes ventajas para los para los choferes de carga a la hora de abaratar costes ahorrar tiempo y reforzar la seguridad de los dos desplazamientos está la está en la teoría y desde luego suena tan también como el mismísimo tesla semi de pruebas y con esto me despido adiós que me fuera chao